Pero en el día de ayer hemos descubierto que el sub-20 que se estaba, o que íbamos a utilizar, tenía 24 años. Entonces es un tema que vos fijate que si San José seguía jugando con ese chico, algún día San José podía haber pasado por un momento vergonzoso, porque cualquier equipo podía haber impugnado el partido. De haber ganado San José se podía impugnar tranquilamente, porque estaba jugando un jugador con un documento falso. Entonces eso es algo grave. Yo pensaba callarlo, pero la verdad que estoy tan caliente que hubo muchos casos donde hay jugadores que mienten con su edad y creo que eso no está bueno. Hay que denunciarlo para tratar de eliminar esos malos actos donde se trata de sacar ventaja. Hoy San José cuenta solamente con un sub-20. Entonces para el día domingo ya tendríamos que tener habilitado otro, porque no sea cosa que en la semana Vargas sufra una lesión y nos quedamos sin sub-20.